Bueno, las sirenas de emergencia despertaron a miles de vecinos en Kodiak, Alaska, alertándolos sobre la posibilidad de un tsunami tras un terremoto de 7.9 grados de magnitud. Todo el mundo se dirigió a las áreas altas y refugios temiendo lo peor. Horas después, las autoridades cancelaron la alerta ya que no se registraron irregularidades en el mar, pero los vecinos no bajan la guardia ante el peligro de réplicas. Y por supuesto, lo mismo ocurrió a través de toda la costa oeste, que se vivieron horas de preocupación y muchas personas que tuvieron que abandonar sus hogares para lograr escapar de la zona esta que estaba bajo alerta. Sabemos que cuando hubo en el pasado terremotos en el Japón, hubo pequeñas oleadas que llegaron hasta California causando daños incluso en Santa Cruz, California. Públicamente, renuncio a tu pensión. Renuncio al seguro escolar. Y me hago completamente cargo de todo lo que...